El mundo está revuelto, van a guerrear, la gente está clamando, porque no hay paz Como una luz del cielo, así vendrá, orando y llegando, ya lo verá Todo aquel que crea y ande en la verdad, una luz del cielo lo arrebatará Cesarán los llantos, no habrá más dolor, ni tampoco verá reinar el amor Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Que rabide mi corazón, que termine este dolor, ven y ciega tu bendimia, que ya el tiempo se cumplió Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Que cuando Dios hizo el edad, hizo a Danieva también, le dio un poco de su amor, pa' que amara como es que vive Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Que lo dijeron los profetas, que no tuvieran temor, que no provocaran ira, porque en ir era peor Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Que la luz nos alumbró Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Que rabide mi corazón, que termine este dolor Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Que cuando Dios hizo el edad, hizo a Danieva también Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Y le dio un poco de cariño, pa' que amaran también Amor, 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 tu no es como el que empezó en el jardín del edad Gracias por ver el video